Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Siguen llegando noticias tristes de la pareja de Kwanstatl Tugivasak Dizer, quienes recientemente contrajeron el coronavirus. Malas noticias llegaron de parte de Kurt Eze, los hijos de la pareja, que acaban de recuperarse de la enfermedad. Los que escucharon no se perdieron sus oraciones. Kwanstatl Tug, quien regresó a las pantallas con la serie familiar, estuvo frente a la cámara en los últimos días. Se supo que su esposo Basak Dizer fue incluido en el equipo de la serie ya que ella sería la consultora de estilo de la serie. Aunque se rumorea que Basak Dizer se involucró en la serie para estar con su esposo por celos, están casados y tienen un hijo. Si bien los fanáticos estaban felices por la nueva serie, llegaron malas noticias de la familia del famoso actor. Basak Dizer Kwanstatl Tug, quien sobrevivió al coronavirus, molestó a sus fanáticos con la nueva noticia. La familia Tatl Tug, que tomó en brazos a su hijo Kurt Eze hace ocho meses, se contagió de coronavirus. Mientras la pareja, que estaba aislada para superar la enfermedad, recuperaba la salud en poco tiempo, se sucedían otras malas noticias una tras otra. Resultó que Kurt Eze, que vino al mundo, también se contagió de coronavirus. Si bien la pareja, casada desde hace siete años, pasó malos momentos en los últimos días, su hijo Kurt Eze, quien se contagió del coronavirus, entristeció profundamente a todos. Afortunadamente, sus padres podrán cuidarse a sí mismos y a sus hijos juntos. Nuestras oraciones son para el pequeño Kurt Eze. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.